Capítulo 4. Caballetes y vías de paso. Continuamos nuestro viaje por una pista pegada al interior de la zona de Marisma, buscando los pies que sobreviven antes de empezar a coger altura en dirección a la primera estación tensora. Como hemos visto, la ruta del teleférico cruzó vías y zonas pobladas. Aquí vemos la foto de su paso sobre el puente de la Marisma. Aparte de dar protección ante posibles caídas de material, ciertas estructuras también tenían capacidad de amortiguar algunos incidentes, como lo pueden ser la rotura de un cable dentro de una zona poblada. En estas fotos vemos incluso un par de caballetes totalmente destrozados en zona de montaña. Imaginaos el comportamiento del cable en las estaciones tensoras o en los caballetes cercanos y zonas pobladas. Una rotura del cable era uno de los incidentes más peligrosos. Aquí podemos ver con todo detalle el paso de la línea sobre el ayuntamiento de Coaña, donde se aprecian torres de madera de una mayor calidad constructiva. Detallo la zapata de anclaje previa a la misma. Y en las siguientes fotografías podemos ver también con todo detalle la malla de protección que se desplegaba sobre la zona de paso. A día de hoy en este cruce aún se conservan los pies del caballete que acabamos de ver en las fotos. Este consta de nueve apoyos con los que nos podemos hacer una buena idea de su tamaño. Durante el resto de kilómetros, hasta llegar al destino final, en la estación de descarga en la presa, la línea cruzará varias zonas pobladas y varias vías, como la estación intermedia, uno de los puntos de paso en nuestra ruta. Acabas de ver el capítulo 4, caballetes y vías de paso, de los restos del teleférico que se usó para la construcción del embalse de grandas. Haciendo clic en la miniatura podrás acceder al vídeo principal de los 35 kilómetros de ruta. Gracias por ver, por compartir y un me gusta se agradece. Visita mi página web, sígueme en mis redes, hazte fan de la hostia y ayúdame a hacer cositas.